¿Somos DCG? Y tú vas a flipar, tu concha va a volar Lo extraño es, ay, mai, ¿pa' qué rebajarse? Pobre de mí, pero se va a dañar más Les vale un mojón, yo soy igual Bien, barbitos, flipas, flipas, guys Una nana, cuindo un pedo La ena es una caca, eso todos saben Una nana, qué decepción Y cuando damos mejor atención A mí ya no me quieren, pinche presa mala Se va mi esposa, no, yo ya iba a partir Flipar, ta-ta-ta-ta-ta-ta Digimon, Digimon Vas a flipar, ta-ta-ta-ta-ta Nos dijeron quiénes son esas Ta-ta-ta-ta-ta-ta Oh, lo ves tú, lo ves tú, lo ves tú Ta-ta-ta-ta-ta-ta Así es el beat, suave y tal fue quien patrocinó Fue tu traje y ya no sea llorón Un tour mundial Yo, puro pinche estrés Y de paso a los tacos, baby Flipas tú, chaval Para el lunes, tres veces, conmigo lo entendí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No nos quedó la callecita Oh, na-na-na, entre me voy Cowboys express, como en Harry Potter Oh, na-na-na, me volvamos a ver Después de un idiote, un perreo con tú Hey, como que ni amigas Hey, como que ni amigas Ah, no, es mi mala Jung-Jong, te amamos Tú deseas de papi Ay, marracha tu ve Flipar Da-da-da-da-da-da-da Pokémon, Pokémon Vas a flipar Da-da-da-da-da-da-da-da Ay, te volteas, ya está tú Da-da-da-da-da-da Oh, la ves tú, la ves tú, la ves tú Da-da-da-da-da-da-da En Hyunjin no hubo compito Ya te vio, te cubrí Ay, ni modo Fue memorable, deja de chingar Y si, pinche naka Dejen ese bardo ya A la luna ya está aquí Siempre nos harán boicón Apóyanos, guys Ah, ah, ah Flipar Da-da-da-da-da-da-da Taremo, taremo Vas a flipar Da-da-da-da-da-da-da En el grupo noche y es tú Da-da-da-da-da-da-da No, 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 no Da-da-da-da-da-da-da Este junio Le toca a Kondom Puro gay acá Es nuestro mes Me volteé, me volteé Da-da-da-da-da-da-da Lo ves tú, lo ves tú, lo ves tú Da-da-da-da-da-da-da Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Gracias por ver el video.